así que ahora lo que vamos a hacer es no quedan de aquí ya no quedan dos misiones nada más ya es prima simple ya prima simple no lo veo yo difícil como está el estudio de que van de que han metido en la cárcel a daniel que no hemos quedado todo el mundo en serio bueno a ver esto que son 10 y más sencillo hay que buscar busca una seta veis que siempre estas misiones son en sitio mira aquí puede ser eso no sí 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 vale no son seta entonces yo porque me ponen que parece una seta son para picar otra vez no he quitado el inventario tío hay coño a ver si me acuerdo ahora tiene que estar por aquí uno está por aquí y no me digas que no si se une esto está por aquí ahí voy a dejar que esté aquí allí aquí míralo aquí ya y ahora uno que está aún 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 más arriba pero ese aún 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 más arriba como llevo por aquí no no lo sé yo creo que no es no tengo que darme un sitio para subir porque por aquí no puedo entrar ¿no? no vale aquí aquí es posible no no espérate por aquí ya está es más arriba aún en serio ahí no puede ser ahí o sí no ahí no se puede es más abajo es como una cueva que hay por abajo seguro 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 bueno vamos a ir por el otro mira ese ya lo he visto está aquí aunque al DT-13 aún no lo he descubierto vamos a ver no, no hay más ¿cuánto me faltan? faltan tres tres a ver si en este que hay aquí aquí es lo del agua estos dos los puedo coger ¿sabes? pero que vale uno está aquí y parece que está aquí arriba otro que está arriba tío no puede ser ahí no puede ser tendría que ser por aquí seguro no aquí hay que tener que ver algo bueno venga pues estos dos vale aquí 100% hay uno ahí lo veo aquí y ahora el otro por lo que se ve está ahí arriba bueno ya está ala ¿no? según esto está según esto está aquí oh no espérate que no está en sí en la cueva sino que está justamente encima de la cueva ¿podré llegar ahí? a ver ¿he llegado? no sí uff no más vale ahora yendo por aquí sí no o sea en plan yendo por aquí me tiro aquí fue la coña sí estaba sí en la cueva no estaba ¿no? estaba en la cueva no puedo creer que estaba en la cueva estaba en la cueva no está diciendo de verdad no está diciendo de verdad tío estaba en la cueva no va a estar en la cueva tío aquí aquí no está mira esto ya me está rayando voy a ir voy a ir a por este a ver si este está más si este lo encuentro este está como como con un caminillo escondido aquí ala acabó no jodas estoy a matar ya que no sé quién eres ala listo actualizado joder macho yo que no sabía dónde estaba no sabía dónde estaba me ha rayado un copón un copón el de este pero un copón hay dos tipos de submisiones aún eso ya lo hemos leído no me importa no no la casa del té para los vangos cuando una superpuesta el comerciante gracias por la ayuda a ver aparte te lo desminerar que sí venga vamos a hacerlo ya muchas gracias ahora puedo continuar trabajando en mi prototipo un coca también te da la gracia y aquí tiene el equipamiento prometido si tienes algo que comentas sobre él estaré encantado de escucharte espero que la historia de tu aventura junto a tu camarada canin armado sintiendo por todas partes paraguas protesto en la brasa camarada tenemos algo ah vale este que me da boleto claro la última abate a día iludoro vamos y eludoro los logros son débiles al juego así que no debería de se tardarán mucho en aceptar misión la buscan bueno ah mafiate están bastante cerca bueno en realidad están bastante desperdigados mira tengo esto aquí hay dos a ver si verá que solo hay dos sí totalmente lo que yo digo misiones de reconocimiento de la zona para que la desbloquea entera sí o sí hay que tener cuidado porque fijaros de hecho hay un ludro real aunque no está cerca de ello que raro bueno nuevamente el ludro real está solo hasta que se ve decretiando por todos lados y se va con los amigos vale seguimos cogiendo siempre hay que coger materiales siempre perder tiempo en despellejarlo porque si no ah no le da vale 4 lo que he matado deberían desaparecer del mapa pero bueno nunca me ha dicho vale a ver aquí venga 6 muy bien espérate cuánto llevo esto está ya casi hecho sin darme cuenta mira que hay otro lado hay que se le quito 13 jodime tú que 13 en este juego es bastante ¿sabes? aunque no lo parezca la verdad es que tardan en desaparecer del mapa tío espérate me voy a hacer un perfect foto que penséis ¿me lo hago? yo creo que sí vale este está aquí me hace gracia como suena cuando se va cuando se va rompiendo el filo ¿es cosa mía o este es el otro más grande de la cuenta? ¿ese era más grande o no? como lo estoy inventando este parece más grande que ese y no me digas que no fíjate ¿a que sí? fijaros la diferencia uy para mí este es más grande para mí este es más grande que este y me he hecho un perfect ¿no ves? fijaros o no uy para mí que este es más grande ahora no lo sé ¿por qué está encima de esto? no, no ay no lo sé ahora no lo sé pues hayamos hecho todas las misiones aquí no hay corona ahora que me acuerdo no hay coronas ¿no? pero es raro porque hay coronas hay en todo tiene que haber coronas ¿eh? tiene que haber coronitas pero bueno de momento yo creo que ya hemos hecho todas las misiones de de dos estrellas así que ahora sí podemos ir a por el frenese ¿a que sí? exacto ya hemos hecho todas de tres estrellas no es que nada se avecina el frenese tres estrellas estructura de misión son dos hordas de alcance curto un arzuro y un gran un gruogi y me dan un compón defensor uno muy bien yo esto sí lo he visto así que no hace falta casi ni curarme ya que no no lo vamos a matar a hostia propiamente dicho mueve vamos a ver cómo es el primer frenesí el último bastión portalesa roja donde está cofina parece hecha venga hora de defenderla de enfrentar de enfrentarse al frenesí fúgenme ha dicho que tu cometido será ahuyentar a cualquier monstruo del que logre extraer la fortaleza ya que este será tu primer frenesí supongo que habrá muchas cosas que no entiendas te explicaré cómo funciona todo el propósito de esta zona es el mismo que el de los campamentos base que puedas encontrar durante las misiones si te golpean tanto que ya no puedes más acabarás aquí pero siempre que la fortaleza esté bien podrás seguir intentándolo allí podrás cambiar tu equipamiento y ordenar tu objeto tu objeto si quieres si quieres librarte de tu sea actual dentro podrás cambiar tu equipamiento la fortaleza está yendo por aquella salida que ves allí oh y habrá más zonas de la fortaleza que te defender cuando sean frenesí más grandes por lo que habrá más salidas disponibles bueno yo ya me voy yendo a la fortaleza reventa allí conmigo cuando estés listo durante las misiones las misiones de frenesí tendrás que defender a Skaruma de la horda de monstruos que intentan atacarla al contrario que las misiones normales la forma de orientarlos será mediante instalaciones ideadas especialmente para defender la fortaleza cumplirá con tu objetivo tras acabar con la última horda o gran amenaza empezamos ya a hecha bienvenida a la fortaleza la construyendo los radeanos para defendernos del frenesí a la oleada de monstruos que atacan durante el frenesí la llamamos horda y vendrán desde aquella dirección la horda intentarán destruir la fortaleza echando abajo las puertas cuya función es mantener los monstruos alejados de Karuma de Kamura mantener alejados a los monstruos de las puertas y de Kamura es la razón por la que estamos aquí luchamos contra esta horda de monstruos usando máquinas desarrolladas especialmente para ello las instalaciones de casa aún nos queda bastante tiempo de preparación sígueme y te explicaré cómo usarlas los grupos de monstruos que horda bueno esto lo acabas de decir una horda acaba de agotarse el tiempo o cuando ahuyenta a todos los monstruos bien las puertas del final si destruyen la puerta de la última zona habrá fallado la misión viene una horda a ver venga empezamos por preparar una balista una de las muchas instalaciones de casa que hay disponibles elige la balista que quieras colocar en esta plataforma de instalación los defensores se encargarán de dejar la lista adelante prueba las instalaciones de casa se colocan en las plataformas de instalación acércate a una y pulsa círculo para elegir la que prefieras si las motos destruyen alguna no estará disponible durante un tiempo pero podrás volver a usarla después vale durante el principio puedes montar instalaciones de casa de cualquier plataforma para montar una instalación pulsa X la elegimos elige el tipo de carta pulsa X para montarla mantente cerca para quitarla bien hay un límite de instalaciones de caza que puedes montar en una zona es posible montar más pero al hacerlo reemplazará el equipamiento anterior vale entonces si nos venimos aquí y le doy al círculo le damos a la balista y aquí y aquí la hacen muy bien aquí una balista de defensores que sería esto ya supongo que aquí ten en cuenta que un cazador no puede con todo a la vez vale ¿dónde está? ah vale aquí una bomba a bambú las bombas de bambú explotarán cuando el monstruo se acerque vale vale eso es bueno saberlo instalaciones de caza son aparatos creados para combatir al frenesí tripulada necesita un cazador que lo utilice automáticas se activan solas según la situación ilimitadas se pueden colocar en un determinado número en cada zona hay instalaciones de caza muy potentes llamadas matadragones y disparos explosivos uivar dichas instalaciones te desbloquearán según tu nivel de la fortaleza puedes examinar los detalles de cada una de información encasado en el menú de inicio está aquí ¿no? vale el R2 mejor vale ajajá tenemos esto explosivo esto tarda más en aturde supongo yo que dispara o sea que hace daño aturde aunque tarda un poquito de eso vale para tu tiro tengo que darle la cabeza o este se le dispara a uno si paro acierta es muy posible que derriba vale para derribarlo ya veo puedo soltarla tanto en cargar ya veo se esconde ajajá supongo que si me derriben me caeré para atrás y tendré que subir otra vez vale pobre creo que aquí me ha dejado automático vale y yo aquí 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 otro automático ¿sabes? y aquí otro automático y yo aquí ¿qué coño? ¿qué hace? ¿qué hace? he fallado he meto a fallar vale salió 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 Vale Entonces supongo que al subir de nivel Al subir de nivel La adicta Mira también Sueltan materiales Aunque Aunque no son de enemigo Vale No, 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 que viene Bien Perfecto Uno menos El rompe puertas Al subir de nivel a fortaleza Se desbloquean nuevas instalaciones de caza Y que te ayudarán a la defensa Actúa contra el frenesí como sigue Para ganar experiencias Que hará subir de nivel a fortaleza Derrotando a monstruos Completando sus tareas Y inflige a estado o plaga a los monstruos Muy bien De momento bien De momento bien Vaya, que viene Que viene Vale, una mano, ¿no? Sí Premio Arribo Uno menos, ¿vale? Y otro menos Y otro menos Ven, ven No, pero aquí ¿Qué opinas más? Viene este otra vez Mierda Me he protegido tarde, ¿sabes? Vale, una menos, ¿no? Sí Aunque estoy Estoy en la misma mierda Siempre habrá una gran amenaza Que guíe a la horda Estos motos son mucho más grandes Y fuertes que los normales Pero ganarás muchos puntos de experiencia Para las fortalezas Si logras derrotarlos Solo conseguirás esto Si abates A la gran amenaza Que lidera la horda fira A ver quién es ¿Quién eres? El Azuro Al lanzar una bengala de contraataque Subirá la moral de los cazadores Lo que aumenta En gran medida La fuerza de su ataque Se activa durante el frenesí O haciendo sonar un gong de contraataque Los efectos de dicha bengala Depende del nivel de la fortaleza Vale, le he dado, le he dado, ¿eh? Venga Ah Ya está, ¿no? Vale Muy bien La mía está en la mierda, ¿eh? No sé si quitarla No ¿Qué hace? No sé, quita dándole la... A ver A ver No Me estoy preparando, pero... Tío, no me dejo Tengo que hacer Tengo que hacer Ah, vale, que tengo que hablar Calla, calla Vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está el...? Aquí Te pasa ahora Eh, hacha Recuerda que antes aumentó el nivel de la fortaleza Pues a medida que vaya aumentando niveles Irás consiguiendo nuevas instalaciones muy potentes Como el matadragones Puede ahuyentar a monstruos O infringir a estados alterados Como el aturdimiento Para subir el nivel de la fortaleza Prueba Usa el círculo junto a la palanca Para preparar matadragones Luego Vuelve a pulsar círculo Para activarlo Cuando lo haya hecho Lanzará una enorme lanza Calcula el momento de ataque Para que le alcance De lleno arriba Y le haga más daño Matadragones es un arma impresionante Pero tendrá que esperar Un tiempo entre cada disparo Aunque también puede acelerar el proceso Usando un horno de carga Si eso de esperar No va contigo También se puede usar Para reducir el tiempo necesario Para reparar las instalaciones Tenla siempre lista Antes de una horla Una horda ¿Otra vez? ¿Dónde ha caído esta vez? Aquí Aquí quiere ahora Habrá ocasiones En las que un guerrero de Kamura Vendrá a ayudar Contra el frenesí Parece que Fugen Es quien ha venido esta vez Vamos a llamarlo Desde la plataforma de instalación Ah Y mantén pulsado círculo Sobre cualquier instalación De caza Para desmantelarla Los guerreros de Kamura Son una poderosa instalación Mediante la cual Tus amigos Pueden acudir Al rescate de la fortaleza Su efecto difiere Según el aldeano Uno atacará a motros Directamente Mientras que otro Potenciará las habilidades De otras instalaciones Solo puede llamar A los guerreros de Kamura Una vez por misión Así que debe Escoger el momento oportuno Las cartas de instalación Con las que llamarlos Se añadirán al comienzo O durante el ataque De una horda Vale Venga Vamos a llamarlo Ahí está Ven Ya era hora Hijo Venga A ver Hola Bien o no vienen ya Venga Venga Aquí viene Ahí está Son tres arzuros Parece ¿No? Esta va a ser más complicado Ya sabemos que estos No son De top de monstruos Vale Ahora es La rana esa Y otra arzura Por lo que se ve La rana es un Rompe puertas La rana es un Venga Vale Epa Ahí te tengo que darle Con esto Vale Está aturdido Vale Ahí está Ya te hayan listo Papel Este también Bien Pues ya tiene que venir La gran amenaza Exactamente Aquí está La última gran amenaza Pues ha sido un Grogi Y un Y el arzura Me ha dado 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 Es que no lo veo Cuando me da Tengo que ir Tengo que ir a por este También Vale Ya está Bien Bien Está listo ya Apoyo Ahí ya está Acabo 60 segundos Entonces quizás Pueda Picarle Sí Ah pues buena La última gran amenaza Si puedo picarla O quizás la otra También Y no me he dado cuenta También puede ser Con la cascaera Del otro tonto Porque esto Bomba Hombre Esto Esto si me viene También bien No te creas que no Pero ya no sé yo Si esto Lo puedo usar Fuera O es solo para aquí ¿Sabes? Pero bueno Me supone que ya estamos O nos van a dar ya La misión Para rango 4 O Estrellas Cuatro estrellas O Yo creo que sí Vaya Lo que pasa es que hay Algo más Hay un vídeo Parece Sí Espérate Que a eso El causante del frenesí ¿No? Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Oh, yo, 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 que me da, que me da. Oh, el Arzuro nos va a salvar. Vigen Santa, ¿qué era eso? Más en la malo. 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 Muy bien. Muy buen trabajo, Erika. Gracias a tu esfuerzo, Kamura se ha mantenido en pie. Erika, ¿puedes ir a hablar con Hamon? Más en la malo. Más en la malo. Más en la malo. Más en la malo. Y yo supongo que esto será de... Para el DS. Para el DS. Más en la malo. 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 A ver. Por ejemplo, yo tengo esta. Y puedo poner... Bonnсть de ataque. Más en la malo. Más en la malo. Más en la malo. Bones en la malo. Más en la malo. Más en la malo. De los monstruos afectados por plagas de fuego. Y eso es Bueno, vamos a por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós